Hola chicas, estoy en un periodo de definición y hay una fruta que me gusta mucho en esta temporada que es la sandía Hay mucha gente que piensa que no se debe comer fruta en un periodo de definición Yo creo que es totalmente un error, yo lo que cuento son los macros Y bueno, aquí vamos a meternos 5 huevos enteros Que aportan más o menos unos 8 gramos de proteína cada huevo Así que son 5 por 8, 40, unos 40 gramos de proteína Y tendría más o menos unos 40 gramos de grasa 40 gramos de proteína, 40 gramos de grasa de esta comida mía Y bueno, aquí tengo 350 gramos de... ¿de qué? De sandía Y la sandía tiene 8 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos O sea, muy, muy poquito, tío, muy, muy poquito Así que calculemos 8 por 350, son los días 3,5 8 por 3,24 y 8 por 5, 40 27 gramos de carbohidratos, 350 gramos de sandía tiene 27 gramos de carbohidratos, nada, nada, menos que 40 gramos de arroz Así que hoy mi comida de media mañana tenía 40 gramos de proteína, 40 gramos de grasa Y 30 gramos de carbohidratos, entonces he cambiado mi arroz por 350 de sandía, ¿vale? 350 de sandía, gramos tiene los mismos carbohidratos que 40 gramos de arroz Así que, ya que es una fruta muy poco calórica, principalmente es agua Esta sería mi comida de media mañana 5 huevos enteros, 350 de sandía Esto es culturismo real, esto es culturismo en periodo de definición Y yo subo simplemente lo que hago para conseguir mi máxima forma He sido campeón de Madrid, he sido campeón de Open Ultimate Stack He quedado muchas veces finalistas en campeonatos de España De ICBB, de Waba, de AEF Y he quedado quinto en el Mister Universo He quedado sexto en un campeonato del mundo Tengo más de 40 campeonatos a mis espaldas Y esto no va a parar ahora porque a partir de ahora voy a seguir compitiendo Y voy a seguir dando lo mejor de mí Aquí estoy haciendo los huevos a la plancha, ¿veis? A la plancha, ¿vale? Y yo lo que cuento son macros Y ahí, básicamente no tengo ningún alimento prohibido en mi nutrición Siempre que los macros los cuadre en función de mis calorías Y mis calorías ahora están en 2750 Yo voy a meter una cantidad de proteínas mínima Que son 3 gramos de proteína por kilo de peso corporal Y los carbohidratos los voy a meter en 2 gramos y medio por cada kilo de peso corporal que tengo Y en estos casos voy a añadir el carbohidrato que sea Ya sea avena, sea pan, sea centeno, sea arroz o sea fruta Me da exactamente igual He hecho millones de pruebas Llevo 30 años en este deporte Millones de pruebas Y yo hago una dieta sostenible, un culturismo sostenible Y está mi comida de media mañana 350 de sandía y 5 huevos enteros Espero que las personas que vean el contenido Sepan apreciar el contenido de calidad No influencer Simplemente queriendo conseguir miles y miles de visitas Y os suscribáis, pongáis un comentario Comportáis mi canal Porque haré mejor contenido en función de cuando vaya siendo más conocido Y tengan más suscriptores Nos vemos chicos, chicas